212-214 de 109 Adelante para 212-214 Si ven o detectan alguna anomalía o alguna infracción en algún centro o algún punto de venta de los habituales, comuniquenlo no Recibido Noche de viernes, majada onda. La policía local inicia el dispositivo de control en establecimientos que podrían seguir vendiendo alcohol a menores Bueno, pues este local que tenemos aquí es uno de los que ya ha tenido alguna que otra inspección por nuestra parte por sospechas de venta de alcohol a menores Y bueno, pues es uno de los que está en el punto de mira siempre por la posible reiteración que haya podido tener Dos policías de Paisano controlan el local. Su trabajo es clave para detectar la venta ilegal Os dejo con mis compañeros que van de incógnito, vamos a decir, de Paisano, no llevan uniforme para que acerquéis al establecimiento este Vale, a ver si hay alguna infracción Su trabajo no es nada fácil Para que nos tramuten el acta tenemos que ver directamente cómo se realiza la venta de alcohol, entonces por eso es tan complicado Los negocios tapan con cartones sus escaparates. Es imposible ver lo que sucede en el interior. Dos jóvenes salen de la tienda Son menores pero la policía comprueba que no han comprado alcohol Vosotros sabéis que este establecimiento de alimentación es un habitual de los que venden alcohol a menores Sí, hemos visto la investigación en la tele Sí, en Tele Madrid El reportaje de Madrid Directo ha llegado a los jóvenes de Majada Onda y está poniendo en alerta a los comerciantes que vendían alcohol a menores Lo confirma este joven. Tiene 21 años ¿Me lo acaban de pedir? ¿Te lo ha pedido en el establecimiento? El comercio ha pasado de vender whisky a niños de 13 años a pedir el DNI a todos los clientes que compran cualquier tipo de alcohol Nos trasladamos con el dispositivo a otro punto caliente Los agentes observan a un grupo de menores consumiendo algo que podría ser hachís Deciden intervenir Dan el alto a un chico de 16 años El protocolo es claro La policía levanta un acta y llama inmediatamente a los padres Minutos después los padres del menor llegan a buscarlo La multa podría alcanzar los 600 euros El dispositivo policial continúa en Majada Onda Minutos después los padres del menor llegan a buscarlo Minutos después los padres del menor llegan a buscarlo Minutos después los padres del menor llegan a buscarlo Minutos después los padres del menor llegan a buscarlo Minutos después los padres del menor llegan a buscarlo Minutos después los padres del menor llegan a buscarlo Minutos después los padres del menor llegan a buscarlo Minutos después los padres del menor llegan a buscarlo Gracias.